Que viva Venezuela, que viva Un Nuevo Tiempo, Dios me lo bendiga y muchas gracias. Esta tarde fue juramentada la Dirección Ejecutiva Regional del Partido Un Nuevo Tiempo, la cual continúa siendo presidida por William Forero. Si así lo hicieran, que Dios y la patria les recompensen, si no, que os lo demanden. Sí, 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 sí. Hemos dado juramento a los nuevos compañeros como integrantes de la Dirección Ejecutiva Regional. Este organismo tiene a su cargo dirigir los destinos de la organización en estos momentos estelares. Estamos en la entesala de la elección primaria convocada para el 22 de octubre, con el propósito de elegir al candidato de la unidad y quien seguro será el próximo presidente de la República. Nunca hemos bajado la guardia, siempre hemos sido factor unitario. No hay una sola actuación de un nuevo tiempo, ni siquiera en el lenguaje verbal, atentando contra la unidad. Creemos en tener la capacidad de articular la transición democrática en Venezuela sin que la sangre llegue al río. Tenemos la capacidad de oír a todos los factores y ser escuchados por todos para buscar soluciones a los grandes problemas que nos afectan. Además de Forero, la directiva también quedó conformada por Jesús Baez y Simón Vargas como vicepresidentes, Wilmer Pérez como secretario general y Ámbar Flores como secretaria de organización. Para Diario del Pueblo, reportó Fabio Hernández. Gracias.